Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Roménito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar cómo correr una oferta de seguido con email marketing completamente gratis. Atentos, atentos. Os va a servir para cualquier tipo de service. Cualquier tipo de encuesta va a ser buena para este tipo de ofertas. Yo he elegido una de seguido porque es una oferta que ya tiene la landing hecha y no voy a hacer landing page. Pero si tú necesitas hacer una landing, puedes hacer una landing muy facilito con Sistemaio, por ejemplo. Ya te he enseñado cómo puedes hacer encuestas con Sistemaio, que es muy muy fácil hacer una landing. Es realmente sencillo con este constructor, pero tú la puedes hacer con el que tú quieras. Entonces, insisto, en este caso, como ya tengo la landing hecha, voy a correr enlace directo. No voy a hacer mi propia landing. Va a ser muy sencillito y lo único que necesitas es entrar a Seidoo. Seidoo es esta red de marketing CPA. En mi canal, por aquí te voy a dejar cómo puedes entrar a Seidoo. Seidoo es una review, la verás por aquí. Te voy a decir cómo puedes conseguir los emails sin pagar nada y cómo correr la oferta correctamente. Bueno, vamos allá. Esto es para público anglo, pero puede ser para público hispano perfectamente. Ahora te diré por qué. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que le des like al botoncito de aquí abajo porque seguro que te va a gustar este video, a que lo guardes en tu lista de reproducción favoritos y sobre todo a que lo compartas. Compártelo porque si tienes a alguien que haga las cosas contigo, lo conseguirás más rápido. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes correr una oferta de Seidoo con email marketing. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la oferta. Y la oferta, como ya te he dicho, es de Seidoo. Esto es Seidoo. ¿Ves? Esta es la red de CPA. Es de Propeleraz. Hice una red, bien insisto, por aquí arriba te voy a dejar el enlace a ese video para que tú veas que es muy sencillito darte de alta en esta red. Yo como ya estoy dada de alta, simplemente voy a buscar el enlace de lo que yo quiero. Ya la tengo preparada, es esta. Ves en Ofertas, te vas a las ofertas y en Ofertas vas a buscar lo siguiente. En Final Service, hay más de Service, pero yo he elegido esa. Te vas, por ejemplo, que sea Betting Surbi, Dating Surbi, Sweep Surbi, pero que sean este tipo. No Surbi es propiamente dicho, sino este tipo de encuestas. Este tipo de encuestas, estas tres. Y la cuarta que es Finance. Luego, yo elegí plataformas Desktop y Mobile. Con eso es suficiente para mí. Y me aparecen estas. Fíjate que son varias. Esta, por ejemplo, Final Service para Android, nada más. Final Service para iOS. Final Service para Windows y para Mac. Y esta nueva Final Service que dice que está teniendo mejores resultados. Como está teniendo mejores resultados, voy a elegir esta. Si te fijas, está solamente para móviles y solamente para Android. Además, está para diferentes países. Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, Kenia, Malasia, Nigeria, la India, Ghana y Filipinas. ¿Cuál es la diferencia? El pago. No, los que más me paguen, me van a pagar 40 centavos de dólar. Y los que menos me paguen, me van a pagar 0,1 centavo de dólar. Bueno, pues voy a trabajar con esta. Y además, no quiero solamente para Mobile. También quiero para Desktop. Y voy a elegir esta también. Le voy a dar clic. Esta está para muchísimos más países. Paga muy poquitito en los Tier 3, 2 y muy bien en los Tier 1. Voy a darle clic para que la veamos juntos. Tiene dos landings. Uno tema oscuro y uno tema blanco. Vamos a verlas. Show preview. Vamos a dar clic. Mira qué bonita es. Es preciosa. Es súper bonita. Vale. Ese es el tema oscuro. Luego el tema clarito. Mira. Bellas. Por donde las veas, son bellas. Y están muy bonitas. Ahí las tenemos. Fíjate cómo van avanzando las preguntas. Would you make a great career? Fíjate lo que dice. Great career online. Exitosa carrera online. Y nosotros vamos a buscar gente que quiera tener una buena carrera. Bueno. Ahí está. Esa es la muestra. Una vez que la tenga. Fíjate que dice que es para Windows y para Mac OS. Es una encuesta de financiera. Con una conversión muy fascinita. Lo único que tienen que llegar es a la página de gracias. Estos son todos los países en los que está disponible. Y además tiene arábico. Por si quieres países de Arabia también se pueden. Los temas. Dice que Facebook es bienvenido. Yo no voy a correr Facebook desde luego. Y te pone aquí el píxel que vas a usar. Si lo vas a correr para Facebook. Y dice que por anunciante son 200 dólares. Cuando lleguen a los 200 dólares. Ellos van a pausar la oferta. Para revisar que la calidad sea buena. Antes de seguir la aprobación. Me parece estupendo. Y dice que después de aprobar la calidad de nuestro tráfico. El cap va a ser de 200 dólares por cada G o por cada país. Después de eso nos la van a cambiar a RevShare. Ya sabes que RevShare es uno de mis modelos favoritos. Porque va a ser de ganancias continuas. ¿Qué no podemos hacer? Nada de incentivado. Nada de malinterpretaciones. Nada de fraude. Nada de bots. Y nada de proxy. Cuidado. No hagas esto o no te pagarán nada. Y además de que no te la van a pagar. Te van a banear de la red. No lo hagas. Dice que los leads con usuarios falsos o inválidos. Van a ser deducidos de nuestras ganancias. Son solo para usuarios mayores de 18. Nos dejan hacer también push, pop. Dice que son las mejores fuentes de tráfico. Si usamos una calidad decente. Y eso es todo. Bueno pues me gusta. Así que le voy a dar start working. Le voy a dar clic. Y me dice. Puedes seleccionar una fuente de tráfico. De las que están aquí. O crear una nueva. Podemos crear una nueva. Si vas a usar pop. O usar lo que sea. Yo voy a usar mailing. Así que le voy a dar get links. Y cuando me dé. ¿Ves? Aquí está el enlace. Lo voy a copiar. En este caso no voy a poner post bugs. Ni nada. Este es mi enlace. ¿Ves? Este. Le voy a dar aquí a copiar. Y lo voy a poner en un blog de notas. Y le vamos a poner oferta de survey finance en Seido. Esta que es para Windows y Mac. Es decir para escritorio. Seido. Escritorio. Es muy importante esto porque voy a correr otra. Y la otra que voy a correr es para móviles. No me voy a quedar solo con esta. Entonces me voy nuevamente hacia atrás. A las ofertas. Me voy a ir a la de X2. Esta. Ya la he solicitado. Ya la he corrido antes. Así que ya lo tengo. Le voy a copiar. Y esta. Es para móviles. Solo plataforma móvil. Y solo para Android. Así que me voy a ir aquí. Y le voy a poner. Android. Android. Y ahí está. Y voy a ir por una tercera. Solo. Para iOS. IOS. Y me voy a buscarla. Si te preguntas por qué tantas. Es porque no quiero desperdiciar nada de mi tráfico. Y como no sé. Desde qué dispositivo la van a abrir. Pues prefiero usarlas todas. Y vamos a buscar la de iOS. O la de iOS. Es esta. ¿Ves? FinalSign. Es la misma. Pero es para. Le voy a decir que sí. La misma. Y lo copio. Le voy aquí. Y lo pego. Ya las tengo. Y lo que voy a hacer. Es que voy a acortar. Todos esos enlaces. Con un acortador que me permite. Elegir destinos. En mi caso. Voy a usar mi acortador. Master Links. En Master Link. Yo puedo acortar. De diferentes formas. Por ejemplo. Como ya las tengo aquí. Voy a poner. Un Shorten Link. Uno nuevo. Y lo que voy a hacer. Es irme a las opciones avanzadas. Y dentro de las opciones avanzadas. Me voy a ir. A la parte de abajo. ¿Ves? Y aquí me dice. Que puedo hacerlo. Por países. Que no lo haré. O por dispositivos. Por dispositivos. Y por plataformas. Si es por dispositivos. Tengo Mobile. Desktop. O Tablet. Y si es por. Plataforma. Tengo estos dispositivos. Tengo iOS. Android. Windows. Y Mac OS. Voy a usar. Dos. Voy a usar primero. Por. Desktop. Y en Desktop. Voy a usar. La que es para Desktop. Que es esta. Control C. No voy a poner. Ningún tipo de tracker. Para ir más rápido. Desktop. Ahí está. Ahí lo dejo. Y luego me voy. Aquí. Y le voy a poner. Para iOS. Y voy a poner. El enlace. Lo cojo. iOS. Me voy. Aquí. Lo pego. Le doy a este símbolo de más. Y elijo la siguiente plataforma. Que es Android. Me voy al blog de notas. Y copio el Android. Control C. Me voy. Aquí. Lo pego. Ya lo tengo todo listo. Puedo hacer más cosas. Por ejemplo. Un rastreo muy básico. Aquí. Le voy a poner. Medio. Le voy a poner LinkedIn. Porque vamos a sacar los correos de LinkedIn. LinkedIn. Como medio. Y así ya la tendré bien localizada. Y el medio va a ser. Mail. Y el término. Siempre voy a usar. Surbi. El término. Entonces yo sabré que cuando haya service. Viene de aquí. Listo. Y le voy a dar. A guardar. Save. Reviso que todo esté bien. Y me voy a confirmar. Y ya tengo mi oferta rotadora. Esta es la oferta rotadora. Voy a coger los enlaces. Copy link. Y lo voy a pegar aquí. Acortado. Aquí lo tengo. Fíjate que el enlace es súper bonito. Apenas tiene texto. Súper bonito. Ya lo tengo. Esta es la oferta que voy a correr. ¿Qué sigue? Voy a coger los correos para enviarles esta oferta. ¿Qué tipo de correos? Muy sencillo. Me voy a ir a esta web que se llama Recruit Them. Y en Recruit Them voy a buscar. Fíjate que aquí podemos buscar en LinkedIn, Dribble, GitHub, Sync, Stack Overflow o Twitter. A ver, yo voy a buscar aquí en LinkedIn, porque fíjate que es Job Ad Optimizer. Esto es para encontrar gente que está buscando trabajo. LinkedIn. Y dentro de LinkedIn voy a poner países Estados Unidos. Hay muchos, pero yo voy a poner Estados Unidos. No voy a poner nada aquí. No voy a poner nada aquí. Aquí voy a ponerlo tal como está. Y solamente voy a poner las keywords a excluir. Cuando pone excluir, aquí suena un poco raro, porque parece que esas no las vamos a querer. Pero es al revés. Si te fijas, aquí nos dice que cualquier cosa que no quiera. Por ejemplo, si yo pongo senior, va a encontrarme a ayudar todos los seniors. Es decir, lo han puesto al revés. Por lo tanto, yo voy a poner aquí Seeking. Seeking en inglés es buscando. Por lo tanto, la gente que ponga Seeking está buscando trabajo. Vale. Pues aquí lo voy a buscar. Y no te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces a todas las herramientas que estamos usando hoy. Bueno, Seeking. Le voy a dar a Find the Right People. Y cuando le demos a Find, nos va a dar esta URL. La voy a copiar. Copy. La voy a poner en mi blog de notas. Y le vamos a poner aquí URL de búsqueda. Y la pego. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle parámetros adicionales. ¿Qué parámetros? Aquí, donde dice Seeking, justo después de Seeking, voy a abrir unas comillas y un espacio. Y le voy a poner los correos que yo quiera. Por ejemplo, gmail.com. Y la copio. Control-C. Y la pego en un navegador Pili Vulgar. O bien, le puedo dar Open in Google. Pero te lo voy a poner para que veas que funciona perfectamente. Aquí los tenemos. Un millón de resultados. Voy a tapar esta parte porque no quiero que se vean los correos de la gente. Y ya que los tengo, me voy a ir a este aspa de configuración. Y en el aspa de configuración me voy a ir a búsqueda avanzada. Le doy clic en búsqueda avanzada. Y le voy a poner en la parte de abajo, personalizar configuración de búsqueda. Aquí le doy clic en personalizar configuración de búsqueda. Y voy a poner que me ponga 100. En 100, para que me ponga 100 correos de una vez. Y le doy a guardar. Y ahora sí, ya tenemos 100 resultados de búsqueda. Y lo que voy a hacer es recoger todos estos correos con una extensión de Google que se llama Email Extractor. Con Email Extractor yo puedo recoger todos los correos que estén en una web. Yo ya la tengo. Tú la tienes que descargar. Insisto, no te preocupes. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y vamos a ello. Le doy clic a la herramienta. Y fíjate cómo me pone todos los correos. Todos los correos. Y los voy a copiar en una hoja de Google. En esta hoja voy a cogerlos, los voy a copiar. Van a aparecer los míos, así que esos los quitaré. Y voy por la siguiente página. Veis, me voy hasta abajo. Me voy a la siguiente. Y hago lo mismo. Voy a la extensión. Y así voy a ir recogiendo todos los emails que pueda. Y además, lo puedo hacer no solo con estos, sino que me voy nuevamente a buscar. Y aquí donde dice Gmail.com puedo poner otra cosa. Por ejemplo, Outlook. Y buscaré todos los que tengan Outlook en sus resultados. Y lo mismo. Me voy a mis extensiones. Y ahí están todos los de Outlook. Voy a copiarlas. Control C. Me voy a mi hojita. Control V. Sigo copiando. Me voy a la hojita 2. Me copio los de la hoja 2. Y así en cada hoja te los tienes que ir copiando. Lo voy a parar aquí. Porque si no, estaría mucho tiempo en el proceso. Pero quiero que veas que rápidamente he sacado 130 correos. Estos correos, para que las plataformas de email no nos baneen. Por ejemplo, si tú estás en MailChimp. Puedes subir hasta 2.000 correos gratuitos. ¿Puedes subir estos correos? Sí. Puedes subirlos porque son buenos. Pero antes vamos a limpiarlos. Así que voy a copiarlos todos. Así. Control C. O copiar. Y me voy a ir a otra página. Que se llama Jitbit. Jitbit List Cleaner. Y me voy a ver aquí. Y los voy a pegar. Y le voy a dar limpiar la lista. Y aquí me van a aparecer. Ves, nos están limpiando. Fíjate aquí. Número de mails válidos. 131. Y voy a volver a copiar la lista. Que ya está limpia. Ves, voy a copiarlos todos. Porque esta ya está limpia. Le doy a copiar. Copy. Y la vuelvo a poner en la hoja de cálculo. Así que esta línea la voy a eliminar directamente. Le doy a eliminar columna. Y me quedo solo con estos. Y estos son los que voy a subir a mi mailing. A mi lista de email. Bueno. ¿Cómo lo voy a hacer? En mi caso. En mi caso. Yo tengo mi propio servidor. Que es Mautic. En Mautic. Yo voy a hacer. Que es Mautic. Tú puedes hacerlo en cualquier autorrespondedor gratuito. MailChimp. MailRelay. GetResponse mismo. Que te da un tiempo de prueba. Y Weaver. Cualquiera que te dé oportunidad de subirlos. Súbelos. Porque son emails limpios. Están ya revisados. Bueno. Yo voy a crear un segmento nuevo. Que le voy a dar aquí. Y le voy a poner por ejemplo. Finance surveys. Finance surveys. Lo voy a copiar. Lo voy a poner como alias. En todo. Public name. Ya está. Y aquí también. Eso es todo. La categoría. Puedo ponerla o no. Yo tengo muchas categorías. En fin. Lo voy a poner así. Sin más. Para el ejemplo. Porque si no va a ser muy largo. Ya la tengo. Está creado. Me aseguro que el segmento se haya creado. Lo voy a buscar. Aquí está. Finance surveys. Le voy a dar clic. Y aquí voy a subir los contactos. Me voy a contactos. Le voy a subir. Le voy a dar clic aquí. Y le voy a poner. Importar. Y me va a decir que yo tengo que importar un csv. Esta página no es un csv. Le voy a dar archivo. Descargar. Ya sea como excel. O como otra cosa. Como no hay aquí csv. La descargo como excel. Guardar un archivo en csv. Es muy fácil. Voy a habilitarle la edición. Y simplemente tengo que dar archivo. Y le voy a dar guardar como. Y aquí donde dice libro de excel. Vamos a ponerle el csv. Delimitado con comas. Y lo voy a guardar. Y una vez que está guardado. Ahora sí. Me voy aquí. Lo busco. Ves ahí está. Seekers. Lo abro. Esto lo voy a dejar en 200. Que es el límite que puede ir. Para subir. Y le doy a upload. Y me dice. ¿Quién es la dueña? Pues yo. El segmento. Finance surveys. Tags. No tengo tags. Así que las voy a dejar ahí sin más. Y esta va a ser el email. Esta columna. Y ya está. Le vamos a dar importar. Lo voy a dejar que importe. Ya está. Mira. 130 creados. Uno ignorado. Bla bla bla. Listo. Y lo que voy a hacer ahora. Es irme aquí. A preparar un email. Así que me voy a los canales. Emails. En otro tipo de autorespondedor. Esto será muchísimo más fácil. Yo simplemente te enseño el proceso. Tú lo vas a hacer en el tuyo. Y voy a hacer un nuevo correo. Va a ser para un segmento. Esta misma. Que es la blanca. Y aquí. El asunto. Ya lo tengo preparado. Va a ser. Business need you to share your opinion. El nombre interno. Le voy a poner. Financial service. Veis. El segmento. Va a ser. Financial service. Sin categoría. En inglés. Bla bla bla. Todo perfecto. Le voy a aplicar. En mi autorespondedor. Yo tengo también. Para posibilidad. De poner código. UTM. No lo voy a poner. Para irnos más rápido. Y lo que voy a hacer. Es darle click. Al builder. Y en el builder. Voy a poner. El correo. Tengo esto. Le voy a dar click. Y en la parte de abajo. Es donde yo lo voy a modificar. Esto lo quito. No me interesa. Y esto. Lo voy a poner. Así. Fíjate. Hey. I saw you are looking for a new opportunity. In LinkedIn. Y basado en tu experiencia. Creo que esto puede ser excelente para ti. Bla 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 bla. Atento aquí. This is not for everyone. We'll prepare a set of questions. To qualify. Please answer it genuinely. Before contacting us. Check here. Y aquí. Ves que dice landing. Ahí me voy a ir en la parte de aquí abajo. Y aquí voy a poner el enlace de afiliado. Puedo ponerle algo bonito. Por ejemplo. Esto lo quito. Y en donde dice check here. Lo selecciono. Ves. Y le voy a poner un enlace. Para poner un enlace. Le voy a dar aquí. Insert link. Y aquí. Voy a poner. Nuestro enlace acortado. Control C. Y lo pongo aquí. URL. Le digo que lo abra en una ventana nueva. Y lo insertamos. Ya está. Eso es todo. Fíjate que bonito está. Muy sencillo. Muy limpio. Y le voy a poner aquí. Web. Esto lo quito. Porque tendría que ir mi web. Le voy a poner. James. Es. Workhop. I.O. Workhop. No existe. Pero tú podrías poner aquí. La web. Donde has hecho tu landing page. Y así. Ya queda todo en y quedado. Ya lo tenemos. Ya está todo listo. Le voy a guardar. Apply. Cierro el builder. Y le voy a dar. Guardar y cerrar. Y aquí le voy a dar. A enviar. Puedo enviarme un ejemplo. O puedo enviarlo directamente. Le voy a dar a send. ¿Cuántos? De cuántos bloques. De 100 en 100. Send. ¿Estás seguro? Sí. Send. Y ya está. Estamos enviándolo en progreso. Y dije que deje esta página abierta. Para que se pueda enviar. Eso es todo. Y de esta manera. Tú ya puedes empezar a enviar. Correos. Con ofertas de CPA. Míralo. Qué bonito. Va corriendo súper rápido. Con mailing. Sin gastar. Nada. 130 enviados. Cero fallados. Ya está. Done. Y yo me voy a esperar un tiempo. Ves aquí está mi estadística. A que la gente los reciba. Y los abra. Y eso es todo. Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a recapitular un poquito el proceso. Porque sé que es un poco largo. Lo que tenemos que hacer. Es. Tener una cuenta. En Seido. En Seido. Ves. Elegir la oferta de Seido. Yo he elegido. Finanzas. Survee. Pero todo lo que sea. Survees. Betting. Survees. Dating. Survees. Sweep. Survees. Funcionan igual. Vale. Pues me elijo esta. Ya que la tengo. Me voy a un acortador. En mi caso. Este acortador. Me permite. Poner. Por. Dispositivo. O. Por. Geo. Así que. He usado. Un link. Único. Es como un smart link. Un smart link. Único. Que me va a servir. Para cualquier. Tipo. De dispositivo. Ya lo tengo. Una vez que he hecho. El enlace. Voy a coger los emails. Con. Recruiting. Lo voy a cerrar aquí. Y en Recruiting. He puesto la palabra. Seeking. Para Estados Unidos. Este resultado. Lo abrí. En. Una página de Google. Y con Google. A través de la herramienta. A través de la extensión. Email Extractor. Que tú puedes ver. Aquí. Esta. A través de esta herramienta. Yo. Fui cogiendo. Todos los emails. Que después. Puse. En una hoja de cálculo. De Google Sheets. Que no cuesta nada. Y aquí. Después de este paso. La limpié. Con. Jit Bit. List Cleaner. Volví a copiarla. Ya limpia. Y esa. Es la que yo subí. A mi autorrespondedor. Con el segmento. O lista. Los segmentos también se llaman listas. Algunos también les llaman tags. Dependiendo. En que autorrespondedor estés. Puedes usar uno u otro. Bueno. Pues lo he subido. He rellenado con un correo genérico muy bonito. Lo he enviado. Y se acabó. Hasta ahí llega la estrategia. Como ves. Es relativamente sencilla. Barata. Y tiene buenos resultados. Lo interesante aquí. Es que. Selecciones bien. A quien vas a enviar los correos. Bueno. Marque. Te lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. De cómo correr una oferta de Seidu. Con email marketing. Absolutamente gratis. Insisto. Yo tengo mi propio autorrespondedor. Que tú ya has visto. Pero tú puedes poner el tuyo. Ya sea. MailChimp. MailRelay. Elastic Mail. Y empezar a correr ofertas. De este tipo. Viendo ganancias. Lo más rápido posible. Fíjate muy bien. Que esta oferta específicamente. Paga poquito. 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 Y lo que se gestiona. Es el volumen. Así que mientras más envíes. Más opciones tienes. Para generar ingresos. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco el tiempo que has dedicado. Para ver el video. Y recuerda Marketer. Que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.